El enemigo Los 60 quedaron reducidos a 15 No sobrevivirían otra noche y el enemigo lo sabía Al abrigo de la oscuridad evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera a la cabeza Los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos Mientras esperaban, la sangre de los muertos se vertía sobre ellos La sangre se les pegó a la piel como un sudario, cambiándolos, hundiéndolos Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto Eran como cazadores a los que no se podía ver Usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender Cuando se les agotó la munición, usaron cuchillos Cuando los cuchillos se quedaron sin filo, usaron las manos Cuando todo terminó, no quedaba más que un enemigo con vida Lo encontraron en el desierto vagando sin rumbo Traumatizado Advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible que solo podía describirse como sobrenatural Los llamaron Ghosts ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda Vamos papá, no creerás que esas historias son ciertas Sí, lo creo Vamos, volvamos a la casa Vamos, dense prisa ¡Dense prisa! Vaya, un pequeño temblor Esas cosas solían poner los pelos de punta a su madre ¿Otro? Todavía tendremos un par más antes de que todo se calme Empieza a soplar más viento Papá, volvamos a la casa Comprobemos que no se haya roto nada ¿Qué está pasando, papá? Odín ¡Es Odín! ¡A la casa, chicos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Esto no es un terremoto! ¿Pero de qué estás hablando? Vuelvan a la casa y quédense allí Voy por la camioneta ¡Pero papá! ¡Tú hazlo, hijo! ¡Vamos, Loga! ¡Carajos se está pasando! ¡Por aquí, Loga! ¡Por encima! ¡Aquí corremos, peligro! ¡Adentro! ¿De qué demonios está hablando, papá? ¿Qué es Odín? ¡Vamos! ¡Vamos! Este lugar no durará mucho más así ¡No vamos a morir aquí! ¡Vamos! ¡Se atascó! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empuche! Control, el arma orbital ha realizado un pin con éxito Recibido Siguiendo la señal de disparo en vacío del arma Hey, Baker, ha llegado el transporte, subamos Dayload aquí, control de Odín, listos para recibir Control de Odín, volvemos para informar al personal nuevo Recibido, preparamos exclusa C, lanzadera en secuencia final de acoplamiento Dayload 10 metros, empiece a girar 5 metros, Dayload Especialista Mosley, la exclusa C está preparada Tomando Estamos dispuestos Empieza a declarar Recibido Recibido Presurizado, exclusa Estoy deseando volver a casa ¿Qué han sido? ¿Tres meses? Dayload, estamos acoplados Y se estacionó Fue pilotado Baker, dame una mano con la descarga ¡Alante! Principal de Odín, repita Vamos, Baker, por aquí ¡Me toman en la lanzadera! El enemigo se ha abierto, paso por el control de Odín Hay que darse prisa Cucina, control de Odín ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Dispare! Houston, son de la Federación ¡Rompieron la tregua! Control de Odín Odín entra en modo de disparo ¡No es un simulacro! No podemos permitir que controlen Odín ¡Fuerzas de la Federación! ¡En el módulo de la tripulación de Pogba! ¡Ven que hay cuidado! ¡Aún quedan más! Subiendo carga uno de Odín Apuntando Los Ángeles ¡Fijado! San Diego ¡Fijado! Phoenix ¡Fijado! Apuntando Houston ¡Fijado! Apuntando Miami ¡Fijado! Soluciones de tiro de Odín Calibrando Bajas estimadas Más de 27 millones ¡Mierda! ¡Odín, dispara! Están subiendo más objetivos A las cargas Dos, tres y cuatro Houston, ¿qué hacemos? Control de Odín No tenemos elección Vamos a derribar la estación Lo siento, Mosley Peque, tenemos que irnos 10 segundos Diríjanse todos a una zona segura El almacén está reforzado ¡Síganme! Tres, dos, uno Control de Odín Control de Odín ¿Nos reciben? Houston Aquí Mosley Baker y yo Seguimos aquí ¡Puta madre! Recibido Se ha suspendido El apuntado De las cargas Tres y cuatro De Odín Pero la carga dos Sigue su secuencia Blancos fijados San Francisco Denver Kansas City Chicago Washington DC No hemos acabado Baker Trasladémonos a Odín Y derribémoslo Creo que no volveremos A casa, Baker ¿Cuántos grados De su eje Hacen falta Para desestabilizarlo? 23 grados Vavor o estribor El sistema Distancia no responde 23 grados Hundiremos esto En el mar ¡Ayúdenme a abrir esto! Quitó la tapa, Houston ¡Brenda fuego al combustible! ¡Ya huyó, Baker! ¡Fuego! ¡Brenda! ¡Lo tengo, Baker! ¡Siga disparando! 15 grados 23 grados 23 grados Especialista Mosley ¡Gira! Perdimos contacto Con la tripulación De control de Odín Repito Perdimos la señal de Odín ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Papá dijo que iba por la camioneta. ¡Hay que encontrarlo! ¡Cruza rápido! ¡Sigue corriendo! ¡Podemos salir de esta! ¡Por esa casa! ¡Hay que saltar! ¡Hay que subir por encima del nivel del suelo! ¡Sube aquí, Logan! ¡Sigue corriendo! ¡Cuidado! ¡Logan! ¡Tesh! ¡Logan! ¡Están bien! ¡Papá! ¡Estamos bien! ¡A la camioneta, chicos! ¡Vamos, Logan! ¡A la camioneta! ¡Súbelo ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vas a salir de esta, hijo! ¡Aguanten, chicos! ¡Gracias por ver a este video! ¡Tú peros! ¡Aguanten, Carlos"! ¡Para looked! ¡Vamos a ir! ¡設ps con alrededor. ¡Eh! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ok, vamos a ir! ¡Vamos a ir! El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos productores de energía quedaron destruidos, las superpotencias que dependían de ellos se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación, impulsada por un mando militar agresivo, fue devorando país tras país y después avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odín contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de Estados Unidos, lista para rematarnos. Nos cayeron débiles, tuyidos, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos y como pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra defensiva contra un enemigo más poderoso. El ascenso al poder de la runway de la Fiesta Mike Tinsay, ¿está ahí? Esh, Logan. Hmm, recibido. Sí, estamos aquí, adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuando antes. Ah, mierda. ¿Algún sobreviviente? Negativo. Siento no haberte despertado. Pensé que te quería bien dormir. Calma, chico. Escucha. Rayleigh encontró algo. Tome el equipo en marcha. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Rayleigh, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Fuera. ¿Por qué? Cúbreme. Rayleigh, ven. Despejado. Pueden venir. ¿Estás cerca? Por la puerta de la derecha. Supongo que Rayleigh tenía hambre. No te conviene comer nada de aquí, chico. Regresemos y te conseguiré comida. ¿Te hizo un informe? Solo algo de fauna local. Todo bien. Bien. Pasamos al punto plata. ¿Recibido? Sí, nos vemos allí. Nos reuniremos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está. En mal estado, pero no resiste. Hey, sargento. ¿Sección asegurada? Prácticamente. Peinamos este lado y acabamos. Por la izquierda. Será rápido. Nos vemos en la gasolinera. Entendido. Rayleigh. Rayleigh. Busca. Oye, eso. ¿Hay alguien ahí? Espera, Rayleigh. Se ataca al blanco. Dispare a matar. Mátelos. No subestimen a los enemigos. ¡Otra batido! Teniendo que tienen un apoyo aéreo. ¡Diez minutos! ¡Sigue pulso! ¡Está tratando de la solución! ¡Otra adelante, Rayleigh! ¡Quieto, Rayleigh! Más reconocimiento. Con ese, ya van cinco este mes. Dos a uno. Otro encuentro con reconocimiento de la Federación. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que regruparnos. Recibido. Vamos para allá. ¡ACIötemente, Rayleigh! ¡Ban! 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 ... ... ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Nos atacan! ¡Los recibimos fuerte y claro! ¡Lancen humo! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡Lanzamos humo verde en nuestra posición! ¡Rápido el muro! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aliados en el humo verde! ¡Donde el humo verde fueron aliados! ¡Necesito fuego de contención! ¡Riley, sigue! ¡Suscríbete! ¡No recogido! ¡Contacto! ¡Me interesa! ¡Sí, señor! ¡Me cago! ¡Cúbrenme! ¡Tienen más helicópteros! ¡Por aquí! ¡Riley! ¡Logan! ¡Derribe ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Calma, chicos! ¡Calma! ¡Calma, chicos! ¡Calma! ¡Adelante, Riley! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Blancos! ¡Blancos! ¡A las 12! ¡Blancos! ¡Blancos! ¡Derribe ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a recargar! ¡Despejado! ¡Despejado! Cabo Davis, le toca transporte. Recibido, conseguiré un transporte. Loga, de seguridad, por detrás. Sigamos. Atención. Debido a los recientes ataques de la generación, las raciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Repito. Todas las raciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Vamos, buscamos al viejo. ¡Papá! ¡Papá! Escuché lo del ataque. ¿Todo bien? Siempre. Acompáñenme. 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 ¡Papá, escucha! Y también son los únicos en quienes puedo confiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, papá? Sea lo que sea, Logan y yo, estamos listos. Los voy a mandar a tierra de nadie. ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva, así que van a ir fuera del muro. Se unirán a un equipo de reconocimiento. Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo y volverán aquí. ¿A qué lugar de tierra de nadie? Un lugar que conocen mejor que nadie. Van a ir a casa. Lo llamamos tierra de nadie. Una franja de destrucción de Los Ángeles a San Diego creada cuando volvieron a Odín contra nosotros. Las playas y zonas de surf de mi infancia estaban ahora minadas y abandonadas. Papá nos dijo que pocos hombres operan en tierra de nadie. Demasiado peligro e impredecible. Si nos envía aquí, tiene que ser importante para él. Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas. Una lección que intenta enseñarnos. ¿Está encendida? Parece que está en orden. Inicio escáner del sector. Contacto. Patrulla enemiga por el oeste. No ataque. Que se acerquen más. Prepárense. Ahora. Acaba con ellos. Respejado. El tercero en 32 kilómetros. Podría haber más. Cuidado. Espere. Calma, Rayleigh. Bienvenido a casa. O a lo que queda de ella. Vamos, sigamos avanzando. Stalker 6, aquí jefe Viking. Vamos en camino al objetivo. Todo claro, Viking. Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona. Tenemos poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido. Recibido. Despejado. Hey. Fíjese. No creí que volvería a ver esta cosa. Significa que debemos seguir avanzando. No es como la recordaba, ¿eh? Este lugar está detenimiento, Ney. Vámonos. Cuidado donde pisa. No, mierda. Uf, vaya. No pasa nada. Solo es un temblor. Parecen problemas. Logan, sincroniza con Rayleigh. Sincronice con Rayleigh